Bueno queridos bailarines de Córdoba, tengan ustedes buenas noches. Ya hemos iniciado la jornada aquí en la vieja usina. Nuestros 14 años compartiendo con todos los barrios de nuestra ciudad donde le damos la cordial bienvenida. Deseándole por supuesto que la pasen lindo y que se diviertan. Que tengamos una fiesta inolvidable. Este es el deseo de todos nosotros y también por supuesto de todos los bailarines. Chicos ya hemos iniciado la noche de la vieja usina. Transmitido por la 96.5. Que lleva la música a su hogar. Y también por supuesto todo en vivo a partir de este momento que Trula comienza a cantar. Como siempre y de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy aquí Escuchando sirenas De noches de toda llena Recordándole ¿Qué? Ay, me muerto los labios pensando en que fallé Aunque estén lejos y que salga por las noches Sé que ya sería que de mí se acorda Hace dos años fuimos amantes, yo sé que volverá Y volverá, y yo estaré, como le curré Porque no tendrá que le ame así, y que le sea tan fiel Y volverá, y yo estaré, como le curré Porque no tendrá que le ame así, y que le sea tan fiel Bailando, 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 bailando Bailando, bailando, bailando Llorando aquí Entre cuatro paredes, me parece tarde llegar Murmurándote, ahí reclamo tu piel por las noches No sé dónde, saldré a buscarte como un loco por las calles O simplemente moriré de amor Pero yo sé que aún me amas, y yo sé que volverás Y volverá, y yo estaré, como le curré Porque no tendrá que le ame así, y que le sea tan fiel Y volverá, y yo estaré, como le curré Porque no tendrá que le ame así, y que le sea tan fiel Y volverá, y yo estaré, como le curré Y volverá, y yo estaré, como le curré Porque no tendrá que le ame así, y que le sea tan fiel Y volverá, y yo estaré, como le curré Y volverá, y yo estaré tan fiel Me enamoré, me enamoré, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te voy a dar Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada, porque no sé Pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse, yo me propuse no hablarte, no verte Y hoy te has vuelto, ya ves, solo hay nada Yo ya no dejo, no puedo quererte Ya no te amo Me enamoré de un ser divino Yo creo un buen amor, que me enseñó a olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te voy a dar Pero si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no te aferres, ya no te aferres Ya no te aferres, ya no te aferres Y a una vez, ya no te aferres Asi, 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 asi Siempre he sido honesto y en verdad no me arrepiento el corazón Siempre volví limpio sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierto, transparente y para ti como de vista Y hoy como si nada canta, tranquila me dices que no vas Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema Mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre he preocupado por tus tiempos y fracasos en mi corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor Y hoy como si nada canta, tranquila me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya mal Mi hermanera, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema Mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte, mi problema será olvidarte Sígueme Ya no quiero seguir así Tanto tiempo alejado de ti No he podido arrancarte de mi mente Lo he intentado fracasando, no hay mil veces Mi amor a tu vida es así Tanto tiempo así saber de ti Necesito que me digas que me quieres Arrancarte de esta inmensa soledad Y has tanta falta que no te imaginas Lo que en este tiempo ha sido mi vida Es mentira que de amor nadie se muere Porque yo estoy muriendo poco a poco Y si no es contigo ya no quiero Me haces tanta falta que no te imaginas Lo que en este tiempo ha sido mi vida Es mentira que de amor nadie se muere Porque yo estoy muriendo poco a poco Y si no es contigo ya no quiero La vida No, no, no mi amor No me dejes así Tanto tiempo sin saber de ti Necesito que me digas que me quieres Arrancarte de esta inmensa soledad Y has tanta falta que no te imaginas Lo que en este tiempo ha sido mi vida Es mentira que de amor nadie se muere Porque yo estoy muriendo poco a poco Y si no es contigo ya no quiero La vida Es mentira que de amor nadie se muere Ahora que de amor nadie se muere Ahora que yo estoy muriendo poco a poco Y si no es contigo ya no quiero La vida No, no, en mi amor no quiero Si, si, si Si, si, si Sigue bailando Y tru, tru Guleando Contando sin para Así, si Si, si Lo que en este tiempo ha sido mi vida Es mentira que de amor nadie se muere Todo el viento me está muriendo poco a poco Y si no es conmigo ya no quiero La vida va ¡Bienvenidos! Bueno chicos, seguimos adelantando la primera selección de la noche Trulalá nos traía y volverás Vamos a seguir con los saludos también El próximo para toda la banda de los Paraísos Un saludo para Mariano y también para María Laura Que están por casarse muy pronto De parte de todos sus familiares, felicidades Vamos a saludar para el modisto Mario Moreno El encargado de hacer la ropa a Trulalá Le vamos a dar el saludo y la bienvenida a este importante modisto De nuestra ciudad de Córdoba Que ha venido también a saludarlos Y a desearles muchas felicidades Bueno chicos, seguimos adelantando Como cualquier otro baile Trulal es canta, tu amor me duele Y después vuelve todo el repertorio Para continuar en la vieja usina En este décimo cuarto Vamos los hueltares bailando Trulal Con las palmas Con los que odian Y otra boletita más Vamos con otras Otra boletita más Yo sé que no puedo ocupar Y un lugar que no ocupa en tu vida Me tiene como yo detenido El Señor, tu amor, tu compañía No te preocupes No te preocupes No te preocupes No sé disimularme Mi piel Ya se está la hora De verte con él Arréglate Y vete tranquila Pero Estás hermosa Con el vestido Que yo te regalé Ay, es que ahora Si irás con él No digo nada Pero duele Ay, duele Y tu amor me duele Y porque te encuentras con él Te amas con él No puedo evitarlo Me hace daño Duele Y tu amor me duele Y porque te mueres por él Y sueñas con él Aunque vives conmigo Y mientras tanto yo Me estoy tan solo pensando en ti Pensando en las cosas que hará contigo Ay, cómo duele Y, eh Amo el club de paz Bailando Amo Patricio Abreguido Bailando Hay algunos que estás hermosa Con el vestido Con el vestido Que yo te regalé Ese que ahora Si irás con él No digo nada Pero duele Ay, duele Y tu amor me duele Y porque te encuentras con él Te amas con él No puedo evitarlo Me hace daño Duele Y tu amor me duele Y porque te mueres por él Tú sueñas con él Aunque vives conmigo Y mientras tanto yo Estoy tan solo pensando en ti Pensando en las cosas que hará contigo Ay, cómo duele Qué tipo uniré Y dé Ve, 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 ve Alguien me dice que ya, que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Ahora es que me doy cuenta, que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es un mismo, separo un abismo y vuelve Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupa la tinta Alguien me dice ya, alguien ya no sirve de nada Tantas noches se verá, aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupa la tinta Nadie, y sobra tanto espacio si no estás Más un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupa la tinta Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Bueno, continuando la noche de la vieja usina Seguimos en la primera selección Un saludo para Black Tag, un saludo muy especial Un saludo para Trunalá y para la hinchada de Tassere Un saludo para el bebé de Villa Salay De parte de las Black Tag, un saludo, el tema me gusta Un saludo para la Flaca Betty de Arrubello Que está escuchando la radio con el padre Dice un saludo muy especial De parte de Natalia y Karina Y también para Chichi, le damos el siguiente tema Un saludo para todos los remiseros Un saludo para Rafael, especialmente del móvil 7 Un saludo de la remisería de Arrubello De parte de Andrea, con el tema Ahora te vas Bueno chicos, vamos a continuar El tema que viene en el próximo CD Se llama Sin ti Lo probamos aquí en la vieja usina En la primera selección Mientras adelantamos la primera parte Y los 14 años de Trunalá Vamos a regalarle esta canción Que ya se viene la próxima semana en Basado Existe un vacío y no me acostumbro Existe un gran frío que se apodera de mí Y aquel calor que tú me diste No existe ya sin ti Recuerdo aquellas noches que pasamos juntos Recuerdo aquel invierno en que te conocí Y también recuerdo tus miradas Sin ti, sin ti se hace más corta mi vida Sin ti, se hace más grande tu vida Sin ti, se hace más larga tu vida Me espera por ti Por ti Por ti Y también recuerdo tus miradas Y también recuerdo tus miradas Sin ti, sin ti Sin ti, se hace más corta mi vida Sin ti, se hace más grande mi vida Sin ti, se hace más larga y tardía Me espera por ti Me espera por ti Por ti Por ti A bailar Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Bueno, sin ti Bueno, sin ti Nos traía Trula Otro de los temas ya Para el próximo CD Primera selección Vamos a continuar En la jornada de hoy Corazón partido Es la propuesta Para ir avanzando La primera parte De la noche Al estilo de Trulala Que es total En este CD No hay que olvidar El amor que sufrímos dar No hay que olvidar Las caricias y besos que mi piel quedarán Y ya sabrás del vacío Mi vida Solo tú llenarías Con tu amor Corazón, corazón herido Corazón, tú ya no podrás Vivir esa fantasía De mal Corazón, corazón partido Corazón, tú ya no sabrás Contar la historia Soñada Nunca más Nunca Vamos a hacerlo Solo nos arruinó Reinando Y ya no sé Y ya no sé Con tu amor Y ya no sé Quiero que sepas Que te amo Y que de las flores Soy yo Ay, yo que soñé Con tenerte A mi lado Siempre Tú ya sabrás Del vacío De mi vida, aunque solo tú llenarías con tu amor Corazón, corazón herido, corazón tú ya no podrás Vivir esa fantasía, nunca más Corazón, corazón partido, corazón tú ya no sabrás Contar la historia soñada, nunca más Corazón, corazón herido, corazón tú ya no podrás Vivir esa fantasía, nunca más Corazón, corazón partido, corazón tú ya no sabrás Contar la historia soñada, nunca más Corazón partido del CD total para continuar en esta selección Naudi que está presente, Hipólito Yrigoyen también, Fragueiro y Centroamérica Bueno sigue Trulala en la primera selección Esto grabado en vivo en la sociedad Belgrano y en el club Atenas del barrio General Busto Para el próximo CD, mi amor, Trulacanda, tu dueño que comienza así ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién te dará la pasión? Contar la historia soñada, no sabrás Decías que ya nunca volverías Recuerdo que salí bajo la lluvia Ahí caminando como un niño iba llorando Y su ágrima fluyaba como un río Desesperado como un loco abandonado Oh, quién será el dueño de tus besos Quién será el dueño de tu amor Quién será el dueño de tu vida Quién te dará tanta pasión Quién será el dueño de tus sueños Quién te dará tanto placer Quién vivirá aquellos momentos Los que estuvimos bien con piel Ay, dime quién ¡Dímelo! Hace mucho tiempo que te busco No pierdo la esperanza de encontrarte Algo claro que te esquina me imagino Que tú vienes como antes a abrazarme Recuerdo que salí bajo la lluvia Ahí caminando como un niño iba llorando Mis lágrimas brotaban como un río Desesperado como un loco abandonado Oh, quién será el dueño de tus besos Quién será el dueño de tu amor Quién será el dueño de tu vida Quién te dará tanta pasión Quién será el dueño de tus sueños Quién te dará tanto placer Quién vivirá aquellos momentos Los que estuvimos bien con piel Ay, dime quién Dímelo Dímelo ¿Quién será el dueño de tus besos? Quién será el dueño de tu amor Quién será el dueño de tu vida Y te dará tanta pasión Quién será el dueño de tus sueños Quién te dará tanto placer Quién vivirá aquellos momentos Los que estuvimos bien con piel Ay, dime quién Dímelo Dímelo Empezó a verla a las seis Cómo te daron ayer Se desespera ¿Por qué? A ver, haciendo palmas, chicos Que lo escuchen con Robamos la suquilla Vamos, chicas, chicos Y de nuevo Y de nuevo en ese cuarto Se destruye la piel Se desgarran y se entregan a las ganas Y al tercer Amado bien al destino Que unió sus dos caminos Y después de lo aprendido Cada uno a su hogar Pero fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo a mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes, mi amor El sexo abre al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a verlos Cómo arrancar tu en mi vida No puedo Nunca he podido alejarme De ustedes Nunca Para mí Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo a mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes, mi amor El sexo abre al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a verlos Cómo arrancar tu en mi vida Nunca no puedo Nunca he podido alejarme A bailar Cómo arrancar tu en mi vida Sin tu terno, mi amor Cuánto hay que abrirme Lo que he vivido contigo Lo que he vivido contigo Y a mi esposa No puedo No puedo Te amo Tengo que irme a vivir contigo No puedo Tengo que irme a vivir contigo No puedo Tengo que irme contigo Buena pa' bailar Y ahora sigas haciendo El coroza machiabe La que va a chí El hotel del beso Esta noche es vista Esta noche es buena para amar ¡Ey, doy, doy! ¡Ay, pero no es rico! ¡Ahora chica la vería patria! ¡Sabor! ¡No soy más guías! Solo traigo mi rito Te he visto así valiente He venido a vivir Te he cargado entre la gente Solo traigo mi rito Que conmigo de la noche Vaya pa' bailar ¡Ey, doy, doy! Y ahora sigas haciendo El coroza machiabe La que va a chí El hotel del beso Esta noche es vista Esta noche es buena para amar ¡Ey, doy, doy, doy! ¡Ahora! Y ahora sigas haciendo El coroza machiabe La que va a chí El hotel del beso Esta noche es vista Esta noche es buena para amar ¡Ey, doy, doy! ¡Ahora sí! ¡A volarse! ¡Fuera! ¡Trulareando! 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 ¡Ahora sí! Siendo haciendo El coroza machiabe La que va a chí El hotel del beso Esta noche es vista Esta noche es buena para amar ¡Ey, doy, doy! Siendo haciendo El coroza machiabe La que va a chí El hotel del beso Esta noche es vista Esta noche es buena para amar Vamos a ver, sigue, 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 sigue Vamos a cambiar el sabor Vamos a cambiar el sabor No, 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 no para el baile, no, no para que siga la fiesta No, no para el baile, no, no para que siga la fiesta Sigue, 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 sigue Vamos a bailar No, 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 no para el baile, no, no para que siga la fiesta Ahora digo Pulga que no me voy a visitar Nos espera la Copa América, Pulga Baila mamá La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caín y Aperno Es un partido cruel Y tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Y para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Gol, gol, gol Ale, ale, ale Arriba va El mundo está bien Gol, gol, gol Ale, ale, ale La vida es competición Hay que soñar con ser campeón La copa es la vención La paz Go, go, go Mi tiempo natural No será tu rival Y tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Y para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Gol, gol, gol Ale, ale Arriba va El mundo está bien Gol, gol, gol Ale, ale, ale Vamos a Francisco bailando Amigo Gustavo ¡Va! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! Es tu partido cruel Y tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo, ale, ale, ale Con, 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 ale, ale, ale Arriba, va, el mundo está de pie Con, 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 ale, ale, ale Vamos a ver, si es de che Ahí está uno y tú la leando Vamos Vamos que sigue, 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 sigue A bailar Vamos que sigue, 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 sigue A ver esas palmitas nos irán Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de suave Vengo, vengo en el alma Risco, rico, 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 el sabor Y, trulareando, trulareando Vengo, 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 vengo Como las margaritas bailando las francesas Vengo de Arsai de palmera Del campo y de la viejo De caña y de madera Pero en un tercer latino Del mar y cordillera Ardiente como el fuego Sin sangre de mi tierra Soy la marcha salvanguero Calíntico mostocón Yo sé cuando me enamoro Y entrego mi corazón Soy el mano de la rumba De la caída y del vapor Del fondo y la sabrosura Que llevo en esta canción Canto al aire y a la noche A la risa y al amor A la sangre de mi tierra Que llevo mi inspiración Tengo mi brinco bradera Tengo raza y luz del sol Corazón de aventurero Me juego tabaco y rojo Tengo de Arsai de palmeras Soy el sanguero Soy el barrontero Tengo un lugar de tela Tengo un lugar de tela Tengo un lugar de quemar Tengo un lugar de caña Y de palmera Soy, 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 soy Truladero Está re bueno Tengo un lugar de quemar Bailando Y de palmera Sabor Y truladero Truladero Amo, bicho, no lo va a ir dando Tengo un lugar de caña Tengo un lugar de quemar 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y tú me diste veneno, me quisiste matar Y aunque me lo dulce, a tu serpiente mala pude detestar Serpiente mala, serpiente mala, serpiente mala que no tienes corazón Y aunque jugaste con amor, yo no te guardaré rencor Y tú me diste veneno, a mí no me vayas ¡Vamos Patricio bailando! Con tu veneno dulce, tú no me vas a engañar Serpiente mala, tú, tú, tú no me vas a matar Con tu veneno dulce, tú, 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 tú no me vas a matar Y vencer al mal con el bien, a lo falso con verdad Vencer al odio con amor, vencer al mal con el bien ¡Sí, sí! Ay, que tú me diste a mí veneno, me quisiste acabar Con tu veneno dulce, tú, 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 Vamos que sigue, 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 sigue Ahora sí, vamos a convencer Baila, baila, baila Mueve la cintura, mueve las tablas Aprovecha el ritmo, baila a tu manera Y que la noche es corta y a vivir la vida Y que las cosas malas al bailar se olvidan Entonces, baila, baila, baila Recuerdo en ese momento Y que pides lo importante Lo demás es puro cuento Baila, baila, baila Que cuando bailas vives el momento Y que pides lo importante Lo demás es puro cuento Baila, baila, baila Mueve todo el puerto Y que pides lo importante Y que pides lo importante Lo demás es puro cuento Baila, baila, baila Que cuando bailas vives el momento Y que pides lo importante Y que pides lo demás es puro cuento Baila, 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 baila Que cuando bailas vives el momento Y que pides lo importante Lo demás es puro cuento Bueno, queridos bailarinos de esta manera Ya hemos llegado al final En la primera selección de la noche Aquí en la vieja auscina Bien, 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 bien Que se escuchen toda Córdoba Los 14 de Trunas Baila, baila, baila El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella dejó de un solo El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella dejó de un solo Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi amor ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti de la mente Me queda decirte así Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi amor ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti de la mente Me queda decirte así Oh, 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 oh Y yo te sigo buscando entre tal gente, pensando literalmente Que quiero decirte que así no estoy Por favor quiero decirte que lo apuesto y que por ser tan confiado Júgase conmigo No solo estoy, la noche ya se va larga así No me la paso pensando que, júgase conmigo Oigan bien, porque esta noche aquí en la vieja cocina habrá siempre Pa' ya ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi amor ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tal gente, pensando en ti y de la mente Que quiero decirte así no estoy ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi amor ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tal gente, pensando en ti y de la mente Que quiero decirte así no estoy Por favor quiero decirte que lo apuesto y que por ser tan confiado Júgase conmigo No solo estoy, la noche ya se va larga así No me la paso pensando que, júgase conmigo Oigan bien, porque aquí siempre habrá Pachanga ¡Vaya! 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 ¡Adiós! ¡Al toque, 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 toque! ¡Ay! 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 Tu perfume en el tocador Y aquel espejo que no ves Aún conservo una sorpresa de ti Una chagueta con tu olor Llego de tu suave voz Que me hace recordar tu boca Que repite que aún me quieres Que me hace recordar tu nombre ¡Ay! Me falta todo Si tú no estás, me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el infierno De tu breve alma por ti ¡Ay! ¡Ay! Me falta todo Si tú no estás por los sueños Cuelgando al vacío que tú me dejaste No lo puedo explicarme de ti ¡Bien! ¡Para mis amores! ¡Por siempre! ¡Ay! ¡Adiós! 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 Una chagueta con tu olor Llego de tu suave voz Que me hace recordar tu boca Que me repite que aún me quieres Que me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás, me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el infierno Me sobra mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás por los sueños Me falta tu aliento O el gas por el vacío que tú me dejaste Me falta tu aliento Me falta todo Si tú no estás, me falta el aire Me falta tu aliento, me sobra el infierno Me sofre mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás, por mis sueños Huelgan al vacío, tú me desvaste No quiero olvidarte de ti Me falta todo Todo Bueno, seguimos en la pica usina con nuestra tarea De hacer divertir a toda Córdoba Los chicos del IPB de Reguillo Vamos a dar el saludo también El saludo para dos chicos del ENET número 3 Un saludo para los Cóndores Un saludo a los Quirga y al Fortín A los chicos de San Martín de parte de Nano Los más locos del barrio Sumarán También les vamos a dar Para Ariel del barrio Tassere Un saludo a los Trubaleros de Sumarán Un saludo de parte de toda la banda del barrio Un saludo para Merito Un saludo muy especial para Bebé Y también para el Mono que está privado de la libertad De parte de Mariano del barrio Sumarán también Un saludo para Paul Galeoso que mire aquí al escenario Un saludo para los Busca Un saludo de Altagracia Toda la banda de Altagracia que ha venido Para Fabio Rapetti De Pilar de Pato y también de Porras Le dedicamos al siguiente Un saludo para el Oeste Sarmiento de la Caleira De parte de su amiga Valeria El Chaculé Pider Un saludo para Laura Vanina También Gaby la Caleira De parte de Marisa Vanessa El tema de Fuste Un saludo a Rodrigo también de la Caleira De parte de su hermana Vanessa Me falta todo Un saludo especial para el amor de mi vida Mauro Ceruti Un saludo de parte de las Trulaleiras Fanática Un saludo para Gustavo también De corazón también un saludo de parte de Teli Un saludo para Paola y Estela Para todo Trulala Un saludo para el Muñeco De parte de Irurú Del barrio San Carlos Un saludo a los chicos de Yapeyú Un saludo para Purbu Fuli que están aquí en el baile Un saludo también para Barrio Crisol Que está presente esta noche Que están escuchando la radio También de parte de Fallay Un saludo para Belén Que está aquí de paso De parte de las chicas del barrio Urquiza Un saludo para Darío Que está también muy especialmente Aquí en el baile De parte de Ariel Que está grabando también el siguiente tema Los chicos Furebrero Un saludo a los chicos de la Sarabia También del barrio General Gusto Un saludo a los chicos de la Plaza Le vamos a dar también el siguiente Bueno chicos Ya el miércoles tendremos El nuevo de Trulala En todas las disquerías En este ritmo tropical Le ofrecemos Esto que se llama Vete Mujer Para que ya lo vayan Reconociendo todos ustedes Que ya lo veníamos haciendo Por supuesto Sirve para este bailable No quiero darme cuenta Que te amo con locura No quiero despertarme Para dejarme de soñar Todo lo que te he dado No ha sido nada en vado Para olvidarlo ya Se topó en tristeza La felicidad que había Yo solo creía Que era el buen de los juegos Pero no me di cuenta Que era solo una treta De tu tonto corazón Vete Mujer No quiero nada decir Vete Mujer Ya todo se terminó Ella está madurada Yo ya no quiero nada decir Vete Mujer No quiero nada decir Vete Mujer Ya todo se terminó Ella está madurada Y yo ya no quiero nada decir No quiero darme cuenta y fuiste todo en mi vida Que dejas tu herida, imposible de curar Que tengas buena suerte, pues creo que al perderte pienso que voy a ganar Rayos un día Se tornó en tristeza la felicidad que había Hoy yo solo creía que era el dueño de tu amor Pero no me di cuenta, el azul era la treta de tu tonto corazón Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, ya todo se terminó En esta madrugada, yo ya no quiero nada de ti Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, ya todo se terminó En esta madrugada, yo ya no quiero nada de ti Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, ya todo se terminó En esta madrugada, yo ya no quiero nada de ti Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, ya todo se terminó En esta madrugada, yo ya no quiero nada de ti Yo ya no quiero nada de ti Yo ya no quiero nada de ti Bueno, el tema de tu tonto corazón Para que ya lo vayan escuchando, chicos El miércoles ya lo tendremos Con 20 canciones En un nuevo CD de Trulá En todas las disquerías Bueno, le damos un saludo También muy especial para Natalia Sosa También de La Calera Que vino a festejar el cumpleaños con Trulá De parte de todas sus amigas En un saludo para Lorena Cuello De Santa Rosa Que está escuchando el baile Un saludo de parte de Titi También de Santa Rosa En un saludo para todos los bardos De parte de los pirañas del barrio Sete En un saludo a la gente de Bella Vista Barrio Ejército Argentino En un saludo también barrio Suárez Ferrer Un saludo para Verónica Que cumpleaños el próximo lunes 23 De parte de los Quirca En el siguiente tema Un saludo muy especial también Vamos a dedicar para Jessica Díaz Que está en la casa Escuchando el baile De parte de su novio Diego Un saludo también para las gallinas Pablo, Gato, Lucas También Germán y Jan Un saludo para Cristian Y también para Diego Toda la gente del barrio Villa Dela Un saludo muy especialmente Para los chicos de Quiñazú Que han venido también a compartir la noche Aquí con Trulá Un saludo especial para toda la gente de Trulalá Y para todos trulaleros Que estamos presentes esta noche En especialmente quiero decirle Feliz 14 años Muchas gracias por darnos mucha alegría De parte de Mauro, Diego, Chucky, Pupu, Epigar Y también la Pepa Toda la banda del barrio Oña Un saludo para todo Chilecito Provincia de La Rioja Un saludo para Marcelo Vega Que está privado de la libertad Un saludo del tema Somos Pobre Un saludo para el gordo Marcelo Un saludo de parte De alguien que no lo puede olvidar Un saludo muy especialmente El loco de la calle 27 De parte de Los Riojanos De San Vicente Cuatro líneas para el cielo, Pidel Un saludo para El Chato y Ciega Toda la banda de San Martín Un saludo también para los chicos Del barrio Ejército Argentino Los chicos de San Carlos La gente de Altamira Un saludo a los chicos del barrio Maldonado Toda la pueblada de San Vicente Un saludo a Alejandro Severio Que está fuerte de parte de Natalia Sosa Que lo ama Feliz cumpleaños también para todo Trula de parte de Los Quirca Del barrio José Ignacio Díaz Para Pirincho Del barrio Sumerán Bueno chicos, seguimos adelantando Solo por ti Ella mintió los dos enganchados Para seguir compartiendo Lo anterior Solo por ti Ella mintió entonces Trula la, les canta A todos Raspir 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 Yo podré Yo podré Alcanzarlo y darlo todo por ti Porque eres un mal a mi Lo que nunca presentí Y podré Yo podré A los cruy mandos llenos de paz Porque eres mi soñar Mi sonrisa y mi cantar Raspir Raspir Contra el mundo entero al fin, ilusiones, castillos en el aire por ti Y la soledad, soledad no existe más, no existe más Porque llenas de mi vida, de ternura y alegría Y la soledad, soledad no siento en ti, porque siempre tus recuerdos están contigo aquí Eres mis noches, eres mis días, eres tú la locura mía Eres mi aliento, eres mi abrigo, porque a partir de ti sé que te pido Y la soledad, soledad no existe más, no existe más Porque llenas de mi vida, de ternura y alegría Y la soledad, soledad no siento en ti, porque siempre tus recuerdos están contigo aquí Eres mis noches, eres mis días, eres tú la locura mía Eres mi aliento, eres mi abrigo, porque a partir de ti sé que he vivido No, no Tú lo querías, aquí lo tienes Pues siéndelo Ella vivió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella vivió, no me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella vivió, ella vivió Era un hueco y nada más Era su lujo, cruel de su vanidad Ella vivió Con el corazón destrozado Error provocado Y tan desgraciado quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Ya por ti un capricho de niño sería Ella vivió Ella dijo que mi amada no era verdad Ella vivió, no me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella vivió, ella vivió Era un hueco y nada más Era su lujo, cruel de su vanidad Ella vivió Con todo el amor que curaba Jamás tuvo nada No fui simplemente uno más que la amaba Mentiras, todo era mentira Le quedan las huellas De falsas caricias Que me estremecian Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Y se acabó Bueno, para continuar aquí en la Vija Usina Seguimos con toda la música tropical Ya en esta parte Para seguir con ustedes también Y los saluditos Para toda la gente de Villa de Isla Le vamos a dar el saludo también Un saludo especial Para todos los bardos de los Firaña Del barrio C también Le dedicamos al siguiente Es aquí en 25, perdón Vamos a lanzar nuestro CV Album 39 En todas las disqueras Se me ha hecho todo un entero Bueno, canta Trula ¿Dónde andarás? Y ahora te vas Los temas solicitados Por los Trulaleros de Córdoba Sigue la música Hace varios años que no estás conmigo Le gasté en mi vida todo este vacío Pero no No te puedo olvidar, no, no Hoy son tus cartas y tus fotos que llevo conmigo Y ahora te vas Que eras mi preferido Serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás? Gritando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo Posiblemente Estás entre la gente Y saber a quién amar ¿Dónde andarás? Regalando tus risas ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias O simplemente Te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo ¿Dónde andarás? ¡Venga! 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 ¿Dónde andarás? Brindando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo Posiblemente ¡Gracias! Estás entre la gente Y saber a quién amar ¡Gracias! ¿Dónde andarás? Regalando tus risas ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias O simplemente Me encuentras muy sola Te sientes tan sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Pante lo mismo ¡Gracias! 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 Una tormenta de mal, 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 mal... ¡Gran su tierra! Naciendo de fuego ilusionado, escaso en mi cuerpo ¡Gran su tierra! Fuiste mi rayo de luz, que me alumbró el camino ¡Gran su tierra! Una nueva sensación, sentirme solamente mía ¡Gran su tierra! Por más que jude que jamás volvería yo a amar Con suaves caricias lograste bajar mis defensas No me pude imaginar de tu sonrisa ingenua Eres una fiera sin disfraz, eso de mi sufrenza Y ahora te vas, con mi cariño como estás Con mi corazón como equipaje, donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras, como antídoto a mi dolor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas Y ahora te vas, con mi cariño como estás Con mi corazón como equipaje, donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras, como antídoto a mi dolor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas Bueno chicos, así cantaba Trubela, donde andarás, ahora te vas Los dos temas que van a venir incluidos también en el nuevo Que ya la próxima semana lo vamos a esperar con mucha ansiedad Vamos a ir preparando un feliz cumpleaños ahora Para que todos cantemos en un feliz cumple A capela Un feliz cumpleaños a capela Todo el público Gracias Para el grupo Trubela Vamos a darle la bienvenida a Cecilia Llano ¿Por dónde anda Cecilia? Cecilia Llano O Juan Santiago ¿Cómo va Cecilia? Hola Trulaleros Hola público de Trula Muy buenas noches Hola, 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 hola Hola Manolito Cano ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños para Trulala de corazón Porque Trula es mi amor Hola a todos los integrantes de Trula Y bueno, rapidito, antes de que siga la música Queremos invitarle a las chicas del Fans Club Que se han venido muy especialmente preparadas Con una medalla, tarjeta y demás Para entregarles a cada uno de los integrantes de Trula En nombre de todos ustedes, público de Trula En nombre de todos Sí, sí, sí En nombre de todos le entregamos la medalla La presidenta del Fans le entregará a Manolo Y todo el resto de las chicas le está entregando A cada uno de los integrantes de Trula ¿Sí? ¿Lo está haciendo? Bueno, y también las dulces Un grupo de seguidoras de Trula Desde hace tantos años, como 14 Los tantos que tiene Trula Ha venido con una torta Así que a las dulces, adelante chicas Vamos, también Presentes aquí en la noche de Trula En esta, la vieja usina que está bárbara Un saludo para todos los chicos de la suquía Que están allá en estudios A Juan Santiago, al chino que están por acá Ahí está, mi amor Está, está la medalla Está el presente De cada uno de los integrantes de Trula Ahí están las chicas Bueno, y está la torta Cantamos el feliz cumple A capelas todo Feliz cumpleaños ¡Trula! Vamos, a capela No, no se escucha No, más fuerte, más fuerte Más fuerte, vamos Márquenle el tono más duro ahí a los chicos Para que... Ahí está, ahora sí Toda la vieja usina cantando Está desafinado, está desafinado Está desafinado Ahí va el tono Que nos cumplas feliz Que nos cumplas feliz Que nos cumplas Que nos cumplas Que nos cumplas Feliz Bueno, muchas gracias A todas las chicas del fan club Las dulces que han traído una torquita Para después Bueno, feliz cumpleaños para Trula Life Feliz cumpleaños a todos ustedes Por supuesto que nos han acompañado Gracias por el aguante, chicos Muchas gracias Vamos con ritmo Ritmo, 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 ritmo A ver, la palma ¿Quieren fiesta? ¿Quieren pachanga? ¡Sí! Mi amor Mi amor Oye Se armó la fiesta Que, 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 que Quedó, 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 quedó separe, quedó, quedó, quedó separe La fiesta de Jesús ¡Sí! ¡Ya! ¡Hola! La vista ya está encendida Todo el mundo está bailando La fiesta ya está encendida Todo el mundo está bailando Que la mixta ya me hizo Que la mixta ya me hizo La chica muy bien vestida Ya todas están gozando La chica muy bien vestida Ya todas están gozando Que tu baile está caliente Má llena en gusta mi gente Ese baile está caliente Má llena en gusta mi gente Ojo como te lo dije anteriormente Los muchachos ya la ven, que está bailando y cantando Que a todos les está gustando Que dice así Que se suba la bollera, que se suba, que se suba Que se suba la bollera, que se suba, que se suba Que se suba la bollera, que se suba la bollera Me pongo triste, que la pista ya empezó La chica muy bien vestida, las dudas se están gozando La chica muy bien vestida, las dudas se están gozando Este baile está caliente, más llegando está vigente Este baile está caliente, más llegando está vigente Como te lo dije, che, sabecito que me vale Los muchachos ya la ven, que están bailando y cantando Los muchachos ya la ven, que están bailando y cantando Un colobre sabrosito, que a todos tú le está gustando Un colobre sabrosito, que dice así Que se estuvo la bollera, que estuvo, que estuvo la bollera Un poquito nada más, que se estuvo la bollera Que estuvo la bollera, que estuvo, que estuvo la bollera Un poquito nada más, chaco, 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 chaco La pollera un poquito nada más que su 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 El hombre debe tener, el hombre debe tener Pa' cada día de la semana una nueva mujer El hombre debe tener, el hombre debe tener Pa' cada día de la semana una nueva mujer El hombre debe tener, el hombre debe tener Pa' cada día de la semana una nueva mujer El hombre debe tener, el hombre debe tener Pa' cada día de la semana una nueva mujer Pa' los lujos una morena, una morena sabrosa Pa' los lujos una morena, una morena sabrosa Pa' los martes una rubia, una rubia cariñosa Pa' los lujos una morena, una morena sabrosa Y para los miércoles, como nunca hay dos y tres Y para los miércoles, como nunca hay dos y tres Yo me busco otra mujer, pa' llenarla de placer Yo me busco otra mujer, pa' llenarla de placer El hombre debe tener, el hombre debe tener Pa' cada día de la semana una nueva mujer El hombre debe tener, el hombre debe tener Pa' cada día de la semana una nueva mujer Para los jueves busco una peli roja de rica boca Para los jueves busco una peli roja de rica boca Cuando deje el viernes una trigenia que me provoca Cuando deje el viernes una trigenia que me provoca Y el sábado hay que bailar, y el sábado hay que pasar Y el sábado hay que bailar, y el sábado hay que pasar No te cuento la negra que baila toda la noche sin parar No te cuento la negra que baila toda la noche sin parar Para el domingo qué, para el domingo qué Y para el domingo me mora, si me busco otra mujer Y para el domingo me mora, si me busco otra mujer Que se armó Ahí va Huey, huey, huey Huey, huey, huey Esto sigue, sigue Esto sigue, sigue Esto sigue, sigue, como sigue, como sigue, como sigue Pero que está pasando que la gente no para de bailar Pero que está pasando que la gente no para de bailar Ruladín y aguante y mucha fiesta para dar Ruladín y aguante y mucha fiesta para dar Pero que está pasando Pero que está pasando Pero que está pasando Pero que está pasando Y se armó Y se armó Un mega, muy sienta, esta fiesta total Esta es una gran fiesta, comiencen a bailar Un mega, muy sienta, esta fiesta total Esta es una gran fiesta, comiencen a bailar Póngale de la mano, que ella quiere bailar Y dale el ojito, que al toquen, que ella quiere bailar Si ella se te niega, no se hace derogar Y dale el ojito, que al toquen, que ella quiere bailar Y dale el ojito, que ella quiere bailar Y dale el ojito, que ella quiere bailar Con la chica que está bailando La chica que está bailando En esa mesa, en esa mesa Se mueve de una manera Me pone loco de la cabeza Se mueve de una manera Me pone loco de la cabeza Y los ratones no se me van No se me van, no se me van Y los ratones no se me van No se me van, no se me van Y los ratones no se me van Y los ratones no se me van ¡Torre podcast! ¡Vueltas! ¡Vueltas y vueltas! Arrededor buscando un amor Buscando un amor Cuando vuelvas y vueltas Arrededor buscando un amor Cuando vuelvas y vueltas Arrededor buscando un amor Para mi corazón Mirando bien esa chica Estoy demente, estoy simente Mirando bien esa chica Estoy demente, estoy simente Se mueve de una manera Me pone loco de la cabeza Se mueve de una manera Me pone loco de la cabeza Y los rastones no se me van, no se me van, no se me van Y los rastones no se me van, no se me van Y los rastones cada vez más, cada vez más, cada vez más Y los rastones cada vez más, cada vez más, cada vez más Oye, porque esto sigue, 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 sigue Esto sigue, sigue, esto sigue, sigue Y esto sigue, sigue, como sigue, como sigue El teléfono sonó, yo fui quien lo levantó Y enseguida escuché una voz que me dijo como menciona Hola cariño mío, mi dulce y mermelada Que lo pruebo de tu boca desde hace una semana Y ya yo no aguanto más, no quiero nada resolver Esta vida no me gusta, lo que quiero es de buscar estar contigo Quiero estar contigo esta noche, quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos, para ser el amor Contigo esta noche, quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos, para ser el amor Así es que no hagas compromiso, yo quiero seguir temprano Vamos a fritar primero, y después que me calguino Vamos a lo que vinimos 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 Y después yo quiero que me des mucho cariñito Que me echen la comida a la boquita, que me químela y chico Vamos a lo que vinimos Vamos a lo que vinimos Muy bien Quiero estar contigo esta noche, quiero estar contigo esta noche Estas noches de nosotros yo, para hacer el amor Más vivo esta noche, quiero estar conmigo esta noche Estas noches de nosotros yo, para hacer el amor Así es que no hagas compromiso, yo quiero salir temprano Vamos a ser al primero, y después que venga el vino Vamos a lo que vinimos, a lo que vinimos